Muy buenas a todos, aquí Javier Soto desde el canal de Jeteros. Bienvenidos un día más a Evolucionando el Vaseline del Formula Renault 2.0 Y aquí estamos en el circuito de Suzuka como siempre, clima por defecto. Ya sabéis, estamos en el capítulo 10 Y hoy vamos a hablar del toe-in. El toe-in es el ángulo de la rueda. Si vemos el coche desde arriba, desde el techo Imaginaos el coche desde el techo, ¿no? Estos son los neumáticos. El toe-in es el ángulo que tienen Mirando hacia dentro de la carrocería o mirando hacia fuera de la carrocería, ¿vale? Entonces, ¿en qué afecta esto a la conducción? Por ejemplo, en velocidad punta. Cuanto más toe-in pondríamos Menos velocidad punta vamos a tener en el coche, imaginaos. ¿Vale? Este es el coche, esta es la parte de delante Y esta es la parte de atrás. Estamos en los neumáticos, por ejemplo, traseros. Si pusiéramos un toe-in El toe-in, por cierto, que no lo he dicho, hay toe-in positivo y toe-in negativo El toe-in positivo es cuando la parte de delante del neumático mira hacia adentro Ese es el toe-in positivo. Y el toe-in negativo es cuando la parte de delante del neumático Mira hacia afuera, ¿vale? Entonces, imaginaos algo muy exagerado Sería un toe-in completamente horizontal El neumático estaría horizontal y el coche no podría avanzar O sea, que cuanto más grados de toe-in le pongamos Menos velocidad punta vamos a tener en el coche ¿Qué más? Vamos a ver, en la parte delantera Si ponemos un toe-in positivo Es decir, que las ruedas estén mirando Hacia adentro del coche Vamos a tener más estabilidad en frenada Y vamos a tener mejor paso por curva A mitad de curva, ¿vale? Y por el contrario, si ponemos un toe-in negativo Es decir, que los neumáticos miren hacia afuera de la carrocería ¿Vale? Recordad, visto el coche desde arriba, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es una mejor entrada y salida a la curva Porque cuando giramos O sea, imaginaos que los neumáticos ya están así más encarados, hacia afuera Cuando giramos, el neumático ya está mirando Mira antes hacia la curva Y mira antes hacia la salida Ese es el efecto que produce Que por lo menos en teoría debería de producir Luego en la parte, en los neumáticos traseros Si ponemos un toe-in Vamos a empezar por el negativo Un toe-in negativo, es decir, que miran hacia afuera Genera sobreviraje Es el efecto lógico que produce, ¿no? El coche está girando Y los neumáticos, como están mirando hacia afuera Pues acompañan ese giro, ¿no? Y cuanto más toe-in negativo pongamos en la parte trasera Más sobreviraje vamos a tener Por el contrario, si ponemos toe-in positivo Es decir, que miramos hacia dentro de la carrocería Eso nos va a dar estabilidad en frenada Nos va a ayudar Nos va a producir subviraje también Pero en teoría nos tiene que ayudar En las frenadas, si tenemos algún problema Pues con el toe-in positivo en la parte de atrás Nos puede ayudar ¿Qué es lo lógico? Lo más lógico es usar toe-in negativo delante Y toe-in positivo detrás Eso es lo más lógico Y tampoco mucho, ¿vale? Estamos hablando de... Por ejemplo, de los GTs Estamos hablando, pues... Dos clics detrás o tres Como mucho Y delante, pues... Dos también Como mucho, ¿vale? En el caso de la fórmula Renault La verdad, si os tengo que decir la verdad Yo creo que le sienta bastante mal Le sienta bastante mal Yo siempre suelo ponerlo a cero Tanto delante como detrás Entonces vamos a ir a la hoja del reglaje Para no enrollarnos tanto Vale, tenemos toe-in delantero en menos uno Es decir, que las ruedas están mirando Un poco hacia afuera Y tenemos toe-in trasero a más dos Que las ruedas están mirando un poquito Hacia adentro, ¿vale? En teoría, esto sería algo lógico, ¿vale? Un toe-in más allá de tres Tanto delante como detrás Tanto negativo como positivo Yo creo que nadie lo usa Creo Pero bueno, en el fórmula Renault Por la experiencia que tengo De esta sesión anteriores Ponerlo a cero es lo que funciona Vamos a hacer unas pruebas rápidas Para que lo veáis Vamos a poner toe-in delantero a menos ocho Va a ser una... Una barbaridad lo que vamos a hacer Y trasero a menos, a más ocho Y no sé Vamos a ver cómo se comporta el coche Porque la verdad No tengo ni idea Nunca he puesto Nunca he puesto los toe-ins así Si os dais cuenta Al cambiar Teníamos dos con dos de camber Cambio el camber Pero me da igual Porque si no me voy a enrollar Con cambios y tal Y... Y no vale la pena O sea que... Que eso Que vamos a rodar con este camber Loco Que hemos puesto Y fijaos que tengo que llevar Para ir recto Tengo que llevar el volante como de lado El coche como que no avanza Se comporta súper raro, tío Muy raro O sea He puesto tanto toe-in Tanta convergencia y divergencia Que... Que esto va... Esto va súper extraño, tío Va súper... Va de lado a lado Muy mal, tíos O sea, esto no tiene ningún sentido No tiene absolutamente... Absolutamente ningún sentido O sea que vamos a boxes ya directamente Porque estas pruebas Son totalmente innecesarias Eh... Si que vamos a probar una cosa Vamos a poner... Vamos a poner menos... Vamos a poner ya menos... Menos... Cero Menos cero Delante Vamos a poner el cero delante Y vamos a poner Toe-in trasero negativo Para que veáis el efecto Vamos a poner... Pues... No me deja ya más A ver ¿Qué está pasando? Estoy volviendo loco Al reglaje Si, si Se está volviendo loco ¿Qué está pasando? Vale He vuelto a cargar El reglaje como lo tenía Porque se había vuelto loco Totalmente Vamos a poner... Como os digo Menos tres A ver si ahora me deja No, tíos Esto... Esto no me deja Vale, pues así Menos dos Menos dos La verdad es que... No deja más Así que vamos a ver el efecto Con Toe-in trasero Menos dos Eso sería que las ruedas Están mirando Hacia afuera de la corrazoría En la parte delantera Y esto nos tendría que provocar Mucho sobreviraje O algo de sobreviraje Ahí está ¿Veis cómo se va atrás? Ese es el efecto que hace El Toe-in trasero Negativo Que sí, que el coche gira mucho Pero es inconducible O sea, siempre Siempre tiende a seguir girando Ahí lo veis, ¿no? Vale Queda visto Queda visto Así que vamos a ir directamente Como tampoco nos deja probar demasiado Y eso Vamos a ir directamente A lo que A mi juicio A mi juicio Voy a volver a cargar el reglaje Porque esto Se vuelve loco, tíos Vale Vamos a poner Más cero detrás Vamos a poner Cero delante Y a ver si Hoy sí que conseguimos mejorar El tiempo Tíos, el diferencial está mal también Y eso Pero bueno A ver Vamos a ir Vale, pues a ver Con este ajuste que hemos hecho Le hemos quitado Subviraje Porque teníamos Teníamos más dos detrás Entonces ese Ese subviraje Que podíamos tener Con el Toe-in Se lo hemos quitado Ahora lo tenemos a cero Tenemos las ruedas Completamente rectas Por lo tanto Deberíamos tener Mejor velocidad punta Y como os digo El Toe-in No le sienta nada bien Al Formula Renault Así que Es mejor ponerlo a cero Tíos En los GTs Sí que Sí que es más útil De hecho Eso se tiene que utilizar En los GTs Y como os digo Tampoco valores Muy altos El Toe-in Pues te ayuda Para ese ajuste Un poco más Más fino Que ya no puedes conseguir Con Véis Tenemos más velocidad punta Y estamos mejorando Pues eso El Toe-in Pues Para ajustar Esas sensaciones Que Que no acabáis De encontrar Con otros parámetros Pues el Toe-in Para ayudar en la frenada O un poquito más Dentro de curva Que el neumático Reaccione Reaccione antes En la parte delantera O eso O tenéis Alguna frenada Que tenéis dificultades Pues ponéis Toe-in positivo Y luego vigilar Que El balance del coche Pues no se vea Afectado Vale Bueno Ahora el coche Se nota La verdad Más ágil En las reacciones Notaba Cierto Supiraje En ciertas zonas Del circuito Que ya no noto Aunque Ya os digo Que el diferencial Me está Me está molestando Un poco Conforme está puesto Vale 54-7 Tío Ya que estamos Ya que estamos Estamos cerca Del 57-3 Del otro día Que la verdad Debe ir a estar Inspirado En esa vuelta Ya que estamos Vamos a adelantar Ya porque Todo ahí no está visto Ya os he dicho Que haceros lo mejor El coche se siente Bastante bien Vamos a trabajar Con el Con el diferencial Vamos a ver El diferencial Lo que hace es Cuanto más diferencial Tengamos Cuando soltemos El acelerador Va a provocar Subviraje Vale Y cuando pisemos El acelerador Va a provocar Subviraje Es decir Entro en una curva Suelto el acelerador Tengo ese Me puede ayudar A la entrada Para no tener Subviraje Y luego Al salir de la curva Al pisar Va a hacer que el coche No se vaya hacia afuera Que si no Que se meta Dentro del circuito Que hay que Evitar el subviraje A la salida Al acelerar Perdón Entonces Para mi 41 Es mucho Yo Siempre En el Formula Renault La verdad Es que lo llevo Siempre A 20 Siempre Para tener un poquito De diferencial A la entrada De la curva Y que me ayude Otro poquito A la salida Vale Tengo Evito el sobreviraje Excesivo A la entrada Y me ayuda A la hora de Acelerar Y buscar la salida De la curva Y luego Otra cosa Que me está molestando Bastante Es este valor De aquí El Div Ram Angles O como se pronuncie En inglés Vale Que por lo que yo Probe En todos los reglajes En absolutamente Todos los reglajes Lo llevo en la opción De 70 Coast Y 65 Drive Es seguro Que pone aquí Cuanto más Lo Cuanto más actúa Más More locking force Provoca más Más Subviraje Bajo la La frenada En la entrada De curva Vale Y al iniciar La Al iniciar La aceleración Vale Esto la verdad Que es muy fácil De probar Porque probamos Un valor O probamos otro Y ya está Y vemos cual va mejor Bajo mi punto de vista Va mejor 70 Coast 65 Drive Bajo mi punto de vista Vale Por las pruebas Que Que yo he hecho A lo largo de Estas temporadas De hacer reglajes Y siempre lo llevo así El diferencial 20 Y el Y el Ram El Ram Angles 70 65 Vale Y luego la Última opción Que Que nos queda Por probar Son las Las marchas Vale Que más corta O más larga Pues eso es Fácil de probar Yo que sé Para un circuito Como Yo que sé Como Monza Pues igual nos interesa Tener las más largas Para que no corte Y ya está O sea que Creo que tenemos Con esto Tendríamos todas las piezas Encajadas Voy a guardar Voy a guardar Y vamos a ver Si esto hace Que ya definitivamente Mejoremos el tiempo Vamos allá Y en el último capítulo Nos quedamos con El Camber trasero Que lo pusimos A 1 con 2 Y yo creo Sigo pensando Que a 1 Le va a funcionar mejor Pero bueno Vamos a ver ¿Veis el efecto De diferencial? Habéis perdido un poco En la subida Pero durante las enlazadas He conseguido ir Más rápido En ciertas zonas ¿Vale? Ahí se nota El efecto De la velocidad Punta del Toei Ahí me dio un poco largo Claro Ahora hay que pensar Que el coche Lo estamos configurando Para ir rápido Entonces también Hay que acostumbrarse Un poco A las nuevas reacciones Que tiene el coche Vale Esto yo creo Le voy a poner El Camber trasero a 1 Tíos Acordaos que os dije Que el Camber trasero Si nos pasamos Vamos a tener Peor Peor frenada ¿Vale? Vale Vamos allá El coche se nota Muchísimo más ágil Ahora Pero también Se vuelve un poquito Más peligroso Un poquito Cuando se vuelve un poquito Habla Quehá Eres Olvido Quehá Quehá Veigrán Quehá Sí, sí, tiene muchísimo más giro Hay que tener... Es más directo, ahora Hay que tener un poquito más de cuidado Pero la cuestión es que el coche se siente más rápido Bueno, pues ahí está, 1.57.1 Hemos mejorado un par de décimas el tiempo del otro día Es lo que buscábamos Así que, bien Buen capítulo hoy, sí señor Hemos adelantado bastante Me sabía mal dejar solo el capítulo hablando del Toyin Y no tener prácticamente ningún avance Así que, eh... Os digo, tíos Un buen like por el Toyin correcto Y por el diferencial que nos ha ayudado a mejorar dos décimas Como os digo, el coche ahora mismo es rápido Es rápido Pero hay que acostumbrarse a las reacciones tan directas que tiene Pero bueno, por lo pronto Lo dejaremos aquí Hemos finalizado ya todo el puzzle de todos los parámetros Y ahora el siguiente vídeo será la comparativa Voy a rodar fuera de cámara, ¿vale? Voy a coger el reglaje del principio, lo de Vaseline Le voy a meter 15 litros Y luego voy a coger este reglaje Que está ya con 15 litros Voy a hacer esforzándome en las dos vueltas Y así compararemos el tiempo que se puede hacer Con el reglaje del principio El reglaje Vaseline Y el reglaje ya trabajado Concretamente para Suzuka Pero que bueno Que en el cual hemos explicado Todos los parámetros que tiene el Fórmula Renault Entonces, tíos Por lo pronto Lo dejaremos aquí Así que No os olvidéis Un buen like por la serie Evo Vaseline Y nada, tíos Recordaros Nos podéis seguir en nuestras redes sociales que están aquí Así que Eso Y no olvidéis Suscribiros al canal En fin, tíos Ahora sí que sí Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos muy pronto En el próximo vídeo